Alejandro, ¿qué tres consejos les das a los colombianos para que logren transformar esa mentalidad y lograr estar en posiciones iguales o mejores o crear compañías iguales a estas? Muy buena pregunta, yo creo que hay una cosa que es constante tanto para las empresas como para los seres humanos para llegar a diferentes estados y es perder el miedo al cambio, perder el miedo al cambio, lanzarnos, dar ese salto ese salto que a veces creemos que es un salto al vacío o a veces es un salto controlado normalmente los saltos controlados los utilizamos más en la vida personal y en la empresa a veces dependiendo de sus capacidades tomamos riesgos Colombia, desde nuestra experiencia vemos que el ejercicio de transformación digital en el ámbito empresarial ha tenido unos estadios donde existe el miedo a la incertidumbre, el miedo a transformarme, el miedo a cambiar eso cada vez más afortunadamente y valga la redundancia está cambiando estamos llegando a tener una aversión diferente al cambio y al riesgo los consejos son disciplina, disciplina, bajarle al miedo y buscar siempre los puntos referenciales de lo que se está haciendo en el mundo que se llama el benchmarking, tenemos que mirar qué es lo que hacen las empresas, qué es lo que hacen nuestros amigos por qué decidimos a veces estudiar en el exterior, porque un amigo lo hizo, eso es mercadeo referencial, eso son formas de ver las cosas buscar siempre nuevas alternativas, creer en la institucionalidad, apoyarse en los caminos que hay y echar para adelante como decimos en Medellín así es, Alejandro muchas gracias y a todos los colombianos mostrarles que si se puede si podemos transformar a Colombia, si podemos transformarnos nosotros y romper barreras y estar en multinacionales o crear la próxima multinacional del mundo, muchas gracias gracias